¡Que llega Damián! ¡Vamos, Damián! ¿Cómo estás, Damián? Bien, todo bien, Bárbaro. ¿De dónde estás, Damián? De Quilmes. De Quilmes, muy bien. ¿Y a qué te dedicas? Soy docente, director de escuela secundaria. ¡Ay, es el director de la escuela, señor director! Si querés que ponga orden, te ayudo. ¡Ay, me encanta! Que va a poner orden, entonces. Bueno, tenemos un docente, un profe con nosotros. Vamos, Damián. Esto me parece que nos va a sacar. ¡De principal! ¡Preparado! ¡Listo! Ahora, el lago Trapul está ubicado en la provincia de Neuquén o Santa Cruz. Neuquén. Correcto. ¿Cuál es el ancho máximo que alcanza el río de la Plata? ¿Más de 200 kilómetros o más de 300 kilómetros? ¡200! ¡Correcto! ¿Qué continente tiene mayor cantidad de habitantes, Asia o África? ¡Asia! ¡Correcto! ¿El bocán activo más importante de Sicilia se llama Etna o Vesubio? Etna. ¡Bien! ¿Qué cordillera es la frontera natural entre Europa y Asia, los Urales o los Alpes? Eh, los Urales. ¡Muy bien! ¿Qué país es el de mayor superficie de todo el planeta, Canadá o Rusia? ¡Rusia! ¡Muy bien! ¿Cuál es el río más largo de Europa, Danubio o Volga? Volga. ¡Muy bien! Según el Instituto Geográfico Nacional, ¿cuántos parques nacionales y áreas protegidas tiene la Argentina? ¿46 o 50? ¡46! ¡Correcto! ¿Cuál de las dos cienlas principales del archipiélago de las Malvinas tiene mayor tamaño, Soledad o Gran Malvina? Soledad. ¡Muy bien! ¡Ajá! Freddy Mercury y la soprano Montserrat Caballé hicieron a dúo una canción dedicada a la sede de las Olimpiadas de 1992. ¿De qué ciudad se trata? ¿Barcelona o Londres? Barcelona. ¡Correcto! ¡Profe! ¡Venció todo! ¡Diez! 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 ¡A razón! ¡Felicidad! ¡Gracias! ¡Gracias!